Hola, 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 estamos ya de vuelta con el siguiente partido, turno de este duelo español entre Giants y Mad Lions Go y Champi, los malagueños que necesitan victorias, porque ahora mismo ocupan esa última posición de la tabla y vamos a ver qué puede ocurrir, porque en caso de derrota estarían empatados con Roge. Necesitan ganar, porque es un equipo de los que a pesar de que la temporada pasada el resultado no fue el mejor del mundo, no han querido hacer cambios porque las sensaciones creo que no fueron del todo malas, al final les tocó precisamente contra el propio Mad Lions Go en el lower bracket de los mejores de tres y previamente a eso contra G2, es decir, se enfrentaron a los dos finalistas, que al final no es excusa, pero es verdad que las sensaciones de Giants no eran tan malas como lo mejor en Roge, Heretics, Carmine Corp y estos equipos que sí que han hecho cambios con urgencia, pero si de repente de un mal resultado arrancas Primavera ya con tan mal pie de no ganar ningún partido en la primera semana, y además jugando mal, porque hemos visto partidos bastante pobres por parte del equipo de Giants, pues la verdad se enfenderían todas las alarmas, porque es un equipo que da la sensación de que no ha hecho los deberes esta offseason como otros, o al menos no se ha adaptado del todo bien a este split de Primavera. Bueno, pues a ver, como tú bien dices, ¿qué les puede pasar? Porque ahora mismo la situación no es muy buena en el equipo de Giants, yo no sé si el objetivo final cabo o no, yo creo que para todos los equipos es llegar a los mundiales, estar en esa, sobre todo en la ex-finals, y a partir de ahí ver, entrar en ese top 6, pero vamos a ver, porque si no, ya decimos, estás obligado a estar en ese top 3, top 4, dependerá un poco de cómo esté del MSI, pero de momento Giants no tiene buenas sensaciones, y yo creo que no parte con favoritos ni mucho menos en este partido. No, a pesar de que Maldaios Coy también perdiera su partido en el día de ayer, ¿no? Y vayan uno a uno, no tiene absolutamente nada que ver la situación de uno con la del otro, Maldaios Coy sí que dio una mejor imagen el sábado, en el primer día de este fin de semana de la LEC, que da arranque al split de Primavera, y ayer la derrota, pues bueno, fue contra G2, no fue tampoco la mejor de las partidas de Maldaios Coy, pero sin duda no es lo mismo. Giants que se queda aquí con el pick de B, Maldaios Coy que va a hacer lo mismo con la cena, Smulder que está fuera, está baneado, por lo tanto Giants no va a poder piquear al dragón para responder a la cena, y veremos que juegan, ¿no? Muy probablemente Varus, porque vemos que hay tres ADKs baneados por parte de Maldaios Coy, y el Varus sigue disponible siendo otro de los picks prioritarios en la bolding en esta meta. Bueno, pues de momento va a ser Senna, incluso se podrían quedar aquí en Nautilus, o van a buscar un fleshpick, parece que podría ser incluso Senna-Brown, que es algo que ya hemos visto por parte del equipo de Maldaios Coy en caso de que ese Nautilus lo quiera jugar Ignar, y a ver ahora cuál puede ser la contestación, porque como tú dices, Varus está disponible, podría ser la elección para Patrick, si no quieren innovar. No hay mucha duda, yo creo que va a ser Varus, probablemente Varus-Lautilus incluso, además tienes una compo bastante potente de cara a cazadas del lado de Giants, y el Boliviar para Maldaios Coy, una de las novedades del parche, uno de los campeones que ha sido recientemente bufado, y uno de los campeones que mejor se le ha dado históricamente a el Gioia, teníamos ganas de verle jugar al oso Boliviar, y la verdad que no se ha hecho demasiado de rogar Javier Plades el jungla español, ahí está Nautilus por parte de Giants, así que Maldaios Coy, pues oye, sinceramente, si se queda con el Braum, por mí está muy muy bien, incluso Tan Kench, creo que son las dos opciones que tienes, y va a ser Tan Kench para Álvaro. Sí, la verdad es que me gusta bastante, es un campeón muy seguro, es un campeón que estamos viendo como cada vez se está popularizando también bastante, es cierto que fue un campeón, no te acuerdas, cuando estaba completamente roto, cuando tenía la R luego de doble, sí que es cierto que yo me acuerdo que se veía muchísimo, incluso también con Jhin, con Varus, incluso una de las parejas más típicas, le hicieron el cambio, desapareció bastante, pero con Senna sí que es cierto que es como el único campeón con el que suele aparecer un poco más. Sí, igual en algún meta de ultra hipercarries con Jinx, Aphelior o algo del estilo, a veces también para protegerlos, pero con Senna es con lo que mejor funciona, porque al final también, al poder farmear el Tan Kench muchas veces, acaba siendo un ping bastante fuerte porque tanquea una auténtica barbaridad, pero sí que es lo que comentas, sin objetos, al puro soporte, es un campeón que en fase de líneas a veces puede llegar a flojear un poco y con Senna pues sí que tiene, bueno, el oro para poder compensar, tener recursos te permite ser un campeón un poco más fuerte en las fights. Manlio Skoy que ha baneado dos midlaners, Huey y Ari que se quedan fuera para Jackis, la Neko podríamos verla, también aquí del bando de Giants, un campeón que le gusta bastante al midlaner de los gigantes, y Twisterfield lo ha baneado ya, Giants, pensando también en los flex y entiendo yo que Manlio Skoy va a tener un counter-pick probablemente de top, aquí con Akali fuera, no me extrañaría ver un blind de medio, que es esta karma, de hecho, y dejarle las piques para Mirwin. Bueno, pues vamos a ver, si quieren jugar la karma, efectivamente, para Mirwin o para Frescowin, no van a jugar aquí con el flex-pick, supongo, depende del match-up. Es la idea, ¿no? La sacas de esta manera porque dices, vale, o es un blind fuerte de medio, o incluso podría terminar siendo un flex y podríamos mandar a la calle superior, así que así a Giants no le enseñan absolutamente nada, por lo tanto, Giants va a tener que jugar casi sin información. No sé yo si se querrán quedar la Neko, personalmente en el matcha contra Karma no soy muy fan, vas a perder un montón de presión y tal vez Giants no quiera ser tan predecible en este aspecto. Rumble, que aparece para Doamne en la calle superior, uno de los campeones predilectors del rumano históricamente, pero que muy probablemente sea a blind pick, así que veremos cuál es la respuesta de Mirwin para este pick de Rumble. Y falta el last pick para Giants, falta el pick de Ignar para cerrar la composición, que va a ser para Jaquis, va a ser el pick de medio, el pick que a priori se vaya a enfrentar a esa Karma en la calle central es Yone. Oye, me gusta, la verdad, lo que propone Giants, ¿eh? Un wombo-combo de manual, mucha teamfight, iniciación de larga distancia, y Malden Oskoye aquí que tiene que cerrar con el pick para la top lane. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? ¿Cuál podría ser ese campeón? Giants, como decimos, jugando tres braves, yo te diría, completamente diferentes. Cada día va a ser Leblanc para Frescowey, para medirse al Yone de Jaquis, y vamos a tener Karma para Mirwin, como tú bien dices. ¿Una posible Karma tanque? No sé cómo será la build, pero la Karma va a funcionar bastante bien contra el Rumble, porque al final lo que quiere el Rumble es meter prioridad, entonces con Karma es complicado que puedas pushearle tanto y ser tan fuerte en los primeros niveles. No sé si veremos Odo Amne con Ignite, incluso también por tema del matcha, porque al final es lo que decimos, Karma limpia fácil y más o menos puede llegar a aguantar. Pero bueno, vamos a la grieta del invocador, vamos a entrar a partida, y vamos con este tercer mapa de la jornada de hoy. Por otro lado, tenemos a Frescoweyn Leblanc, un campeón que le gusta bastante el polaco mellado, y que creo que puede ser muy importante para la compu de Maldescoeyn, porque decíamos que Jeyans tiene un plan, que es ir a Fede delante, pero la Lule Blanc es difícil de escapar. Sí, totalmente de acuerdo. Sabemos que tiene muchísima movilidad y que, como tú bien has dicho, es que a Frescoweyn le encanta. Me acuerdo que, de hecho, de cuando estuvo, incluso militando en ese Movistar Riders, ya la jugaba en multitud de ocasiones y si la tenía disponible, pues era desde luego uno de los campeones a los que sus rivales tenía que tener en cuenta. Así que vamos a ver cómo se le da, como decimos, en esta ocasión, y a ver qué tal Jeyans, porque hoy yo sí que creo que es un poco la sensación de que este situra de examen. Sí, sí, sin duda. Es cierto que es un partido complicado, es un rival difícil, al final te estás enfrentando al top 2 de la LEC, ¿no? Pero vamos a ver cómo salen de esta, porque Champions, lo decimos, no se pueden permitir ni un solo tropiezo más. Ese es el tema, ¿no? Si pierdes hoy, obviamente, pues todavía seguiría vivo el sueño de entrar a los mejores de tres. Aún habría posibilidades, al final con tres victorias estás dentro, pero te habrías perdido toda una semana ya de competición sin sumar ni una sola victoria. Por lo tanto, estarías con un hándicap importante respecto al resto de conjuntos que sí que hayan conseguido al menos una. Vemos a Mirwin invadiendo ya, queriendo molestar a un pitch, que había empezado sin pull, y hay destello en la bol de Ignar para buscar la ofensiva sobre Supa, que no va a quemar absolutamente nada. ¿Esto qué ha sido, mellado? Muy extraño, ¿no? Como veíamos, pero bueno, Ignar que ha tirado absolutamente todo. Vemos aquí a Mirwin después, ¿no? De buscar también el favorecer al Yoja para protegerlo. Y pitch, que empieza mal, ¿eh? Pitch, uno de los señalados, ¿eh? De todo el mundo en el día de ayer, de los señalados también antes de ayer. No está teniendo un buen arranque de la ley que el coreano, ¿eh? Empieza mal, pero porque literalmente no puede hacer nada. El hecho de que Mirwin se haya podido mover con la karma, le ha molestado en el campeonato azul, lo único que le quedaba era Fer Lobos, y es ahí donde ha ido el Yoja aprovechando el Ligue 1 tan fuerte que tiene Boliviar. Ahora sí que ha tenido que flashear Supa, ¿eh? Muy bien, Giants, en la bol de intocadísimo. También Alvarito, a un golpe, busca. Patrick, con esa lluvia de flechas acabar con él, pero el curar de Supa hace que no llegue la primera sangre. Ojo, en la bol de In the Giants, que tienen muy claro cómo jugar este dos parados. Sí, la verdad, así que son buenas noticias, como ya estamos viendo de momento. Cuidado aquí, porque le están viendo a Peach. Y el Yoja, que ya tiene este nivel 3, y ahora va a poder farmear todo el resto de la jungla. Vamos a ver, porque también están viendo precisamente a Javier, hacia donde se está moviendo. ¿Podríamos tener jungla vertical? No creo, ¿eh? Porque aunque tenga prío en bot Peach, obviamente no viendo la situación de la bol de In the Giants, el Yoja sabe que Peach ahora podría querer invadir. Entonces, sabiendo que arriba también el Rumble lo va a presionar, pero que Karma es más fácil que se pueda mover, obviamente lo que quieres es proteger tu jungla, que no te invada Peach, y sobre todo que Peach ahora no pueda hacer nada. Porque el ganqueo en medio lo tienes cubierto. Más o menos tienes wards, es muy complicado que busque al blank. En bot no va a encontrar nada. Y ahora que lo que quieres invadir, el Yoja ya mínimo debería haber limpiado su blue. Ahí está. Bueno, pues vamos a ver, ¿eh? Porque le van a ver el Yoja que lo sabe, lo está pingado también el equipo de Giants. Cuidado con Álvaro, rotaba, colocaba ese ward. Y como tú bien dices, Peach que sigue perdiendo tiempo, Peach que sigue perdiendo experiencia, se va a hacer este cangrejo en la zona y fijar el mapa. Pero es que va a tener que buscar un ganqueo. No puede hacer nada. O vaquea o ganquea. Sí, y yo creo que debería de vaquear, de hecho. Tal vez vaya a buscar el cangrejo de la parte superior, aprovechando que el Rumble tiene prío. Creo que va a hacer eso, ¿eh? Doble crab y tratar de compensar de esa manera. O ni eso. Se va a ir a base ahora en medio, se va también para base el Yone y el Yoja que tiene para limpiar todas con la superior. Uy, además Fresco hubiera dejado aquí el oleado en muy buena posición, ¿eh? No puede vaquear, Yone. No. Bueno, pues nada. No lo busca. Tiene teleport, pero no lo quiere gastar en el momento Jackis ante esa posición de la oleada. Incluso está rotando Ignar, ¿eh? A la calle central le está pingando mucho cuidado porque incluso Javier podría buscar una visita en la calle central. Cuidado aquí con Fresco. Viene ahora con la distorsión para echarse para atrás. El Yoja que está viendo todo desde el arbusto, ¿eh? Parece ser que va a querer hacerse el escurrizo en la zona super del mapa, como decimos. Pero va a llegar Peach, ¿eh? Pero no tiene Smite. Sí que lo tiene Peach. Son malas noticias. Nueve de vida, finalmente. Si se ha llegado a jugar Peach. Sí. Pero claro, no tiene información de si el Yoja tiene Smite o no. Yo creo que si se la jugaba lo ganaba, ¿eh? Sin duda el coreano. Además estaba cargando el puño, pero no había falta ni que entrases con el puñetazo. Entrabas andando, Smiteabas o Grump y te tratabas de marchar con ese puño. Pero sí, es cangrejo para el Yoja. Arriba Mirwin que puede buscar un tradeo, ¿eh? Ha conseguido meter la W. Hay un minion que se colocaba delante de Mirwin que de momento no activa la Q. Ahora sí lo hace con el mantra. Potencia de esa Q para ganar el tradeo sobre Doamne que se gira aún así con el escupellamas buscando hacer algo de daño sobre Mirwin. Y el Yoja que vuelve a invadir. Frescowicz tiene frío también. Doble prioridad en topside para el Yoja que no ha limpiado todavía su jungla superior y ya se está haciendo el segundo grump de Peach. Le saca un nivel entero, ¿eh? O sea, el Yoja está jugando una partida muy, pero que muy buena. Viene aquí el equipo de Mad Lions Coy abusando de Peach que no puede contestar y que no está haciendo nada. Cuidado aquí a la Podlin, ¿eh? Porque vemos cómo ha empezado rápidamente el dragón, Peach el solo. Aunque yo creo que aquí va a querer tener la información el equipo de Mad Lions Coy. ¡Qué listo! Supa qué listo, Álvaro. Creo que se lo intuyen, ¿eh? Pero están pingueando aquí también el equipo de Giants Pryce con esta rotación. Lo saben desde luego que están en la zona del dragón. Así que vamos a ver por qué ha vaciado ya el Yoja. Y bueno, túneladora que ya tiene completa en su bolsillo. Hombre, pero es que al final me ha llegado si aquí no ayuda la Podlin de Giants a Peach con la sufrida que está haciendo la partida del coreano. O sea, es la única línea ganadora que tiene. En medio está ganando la presión a LeBlanc. Arriba está ganando la presión Midwin. Si tu Bolain, que está reventando el dos para dos, porque le has forfado a los hechifos de invocador muy pronto a la escena y en general estás bastante por delante, ¿no te ayuda en el dragón? Es que Peach está para irse a FK. Quiero decir, le saca 10 minions el Yoja. Había muchísima diferencia y no tenía ningún campamento que farmear que no fuera el Drake. Cuidado, ¿eh? Porque Peach aquí no tiene el nivel 5. Sí que lo tiene el Yoja. No tiene el nivel 6, por lo que yo creo que tampoco quieren buscar ese posible intento de dive. Es cierto que tiene una buena combo para poder liberar más Lion's Coy, ¿eh? Con el Tank Keynes, con Boliviar, con Senna, que es muy importante también con esa sombra de Amanecer y con las curas. Pero de momento parece ser que no va a ser la idea y lo digo sobre todo ante un campeón como es Varus, que sí que es cierto que tiene el TN de Estrella, pero es un campeón inmóvil y que tampoco va a poder hacer mucho. Vemos aquí al Yoja también, ¿no? Como llega a la zona de los lobos para poder limpiarlo rápidamente. No va a tener nivel 6, pero se va a quedar ya cerca, ¿eh? Sí, está muy cerca del nivel 6. Peach que trata de recuperarse mientras tanto todo lo que puede. Ha limpiado ese campamento de golems, pero hay casi dos niveles de diferencia en la jungla, aunque luego en cuanto a oro pues tampoco sea una barbaridad, ¿no? Y es que Maldonado Escoy está solo 500 de oro por delante. Busca los Kevins. También Peach. Sabe que no tiene nada para farmear. Podría hacerse un Kevin, pero poco más, ¿eh? Yo no me quedaría a hacer todo el campamento si fuera el coreano y más sabiendo que reaparecen tus lobos. Y esto es también en parte por el Gromp, que le ha invadido el Yoya, que no tenía nada. Es como el Blue no ha aparecido, los lobos tampoco y el Gromp se lo ha farmeado a Boliviar. Pues poco había que hacer. Es una locura, ¿eh? En el minuto 6, el Yoya con el nivel 6, ¿eh? Muy fedeado, Boliviar, muy adelantado respecto a Peach, como decimos, que se hace el segundo Kevin y el tercero que no va a llegar. Sobre todo yo creo que es el hecho de decir, mira, para que no tengan 5, que no tengan 6, me hago 2 y ya está. Sí, no, yo creo que además es buena manera porque ahora sí que te va a aparecer el Gromp, tienes jungla para limpiar, pero te va a volver a invadir el Yoya. Ahora, esta imagen sí que es risky, porque tienes prio en medio, pero tu holding ha baqueado. A ver, cállate, Champi. Sí, va con delay el audio, ¿eh? O por nosotros lo escuchamos con delay. Mira, escucha. Sí, sí, bueno, bueno. Sí, 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 mucho, ¿eh? Además, bastante. Digo, no sé si la gente lo escucha, pero es que me ha parecido un ruido muy raro y digo, ¿qué está pasando? Ojo el Yoya aquí, que va a buscar algo en el carril inferior, porque Senna se mueve también y Patrick podría adelantarse. De momento llega la oleada, Patrick que sigue hacia adelante. Bolívar que va a llegar por la espalda, ojo con el ganqueo, puede ser bueno. Patrick tiene que limpiar también destello. De momento no se limpia el Estudio. Primera. Por muerto. Primera sangre para Javier. Espera de batalla. Primera de la partida. Que se apunta el Yoya. Mil de oro de ventaja. Ya con esto para Madlenos Coy. Pues esto es una aliada. Y encima aquí su par se está hinchando también a almas. Le sale muy bien la jugada, como tú dices, al equipo de Madlenos Coy. Incluso aquí, Ignar, que recibía la visita del Yoya. Esto debería ser, como mínimo, la primera placa en esta zona del mapa para el equipo de Madlenos Coy. Le sigue denegando campamentos. El Yoya, vaya partida está haciendo a pitch. Típica partida que dices, vale, este tío, bueno, espérate, porque le va a gastar aquí en limpiar a Patrick. Tiene destello. Cuidado ahora porque se podría caer moliendo. Buen devorar de Álvaro para proteger a su compañero del equipo. Tiene la ultimate del Yoya todavía. Ha perdido el destello, pero como decimos, tiene todavía ese recurso defensivo. Se calenta un poco, aquí forzada el limpiar de Patrick. Creo que como lo han matado sin gastar nada, habrá interpretado mejor que no tenía nada. No sé muy bien qué buscaban aquí. Ojo con esto, y en Mersionavisal van a encontrar el longa, pero estaba pitch al otro lado, a la otra esquina de ese muro. Definitiva de B. Quieren acabar con el Yoya, que tiene todavía el ultimate a un golpe de Álvaro. Muy tocado también pitch, que estaba recibiendo los golpes de Supa, que ha pegado lo que ha querido en la pelea, pero este minuto no pica lo suficiente la escena. Retrofé de Malda Ionskoi, la pelea que queda en tablas. No ha muerto nadie en este carril inferior, aunque los dos equipos han gastado varios hechifos de invocador en el tradeo. Sí, desde luego, ¿no? Y que salga en empate, te diría que esto es worth para Giants, desde luego, ¿no? Viendo un poco la tesitura de pitch, cómo también ha conseguido acabar muriendo Patrick en esa jugada, y lo mal que empezaba, que ha tenido que tirar directamente el limpiar. Sí, yo te diría que es worth para Giants en la situación de partida global, pero es worth para Malda Ionskoi cuando la jugada era una calentada tremenda. O sea, en el momento el Yoya ha flasheado para buscar el stun, la jugada podía haber salido mucho peor para Malda Ionskoi de lo que ha terminado saliendo. También una cosa positiva para Malda Ionskoi es que nadie esté yendo a medio en ningún momento. Le está pegando un palizón fresco, a Jaquis tremendo, obviamente también Jaquis quiere ir poco a poco llegando el power spike con Jone, y ser importante y relevante en las peleas, pero lo que viene siendo la línea cada vez que lo vemos, Frescoi tiene un montón de prioridad, y ya vemos que acaba de subir al nivel 9 Jaquis, que necesita a veces el apoyo de alguno de sus compañeros para poder presionar oleadas, que Ignal se asome como mínimo para amenazar a Frescoi, que ahora Jaquis se encuentra un bombaqueo. Esto es gracias al support de Giants que se pueda marchar Jaquis a base, pero Frescoi todavía va a poder recoger la oleada tranquilamente, y son 20 minios de diferencia prácticamente en la calle central. Sí, la verdad, y ya lo estamos viendo también, ¿no? El Joja y Frescoi. No, es una locura, los follados que van, por delante, aquí apunto Mirwin de sacar esta primera placa, que yo creo que va a tratar de conseguir a continuación, aunque Oduane parece ser que se defiende bastante bien, cuidado aquí, no llegaba a la Q por parte de Mirwin, y Pits que está aquí abajo, tratando de proteger a su compañero de equipo, a Patrick, para que no muera otra vez, a pesar de que mantiene ese destello, y ojo porque parece ser que Giants va a querer buscar el segundo, pues ojo con esto, porque Frescoi viene a base, tiene bastante oro, o sea que casi ha terminado ya el primer objeto, y el Joja sí que cuenta con el firmamento desgarrado, yo si fuera Maldeoscoi intentaría pelear esto, es Super y Álvaro que van a intentar entorpecer este dragón para Giants para ganar el tiempo suficiente y que roten tanto el jungla como el millenar de Maldeoscoi. En un 4 para 4, tiene ventaja Maldeoscoi, pero Doamne está cerca de recuperar el teleport y tal vez quiera venir desde base para buscar un 4 contra 5. Frescoi que pierde el destello, destino estrellado de Jaquis, no sé muy bien ni para qué. Ultimate también de Nautilus para frenar al Joja, Patrick en problemas tiene que gastar el destello, buscaba el puñetazo, Vic entra también con ultimate para llegar al teleportar de Doamne, pero es un 1 por 0 de momento para Maldeoscoi, así que la jugada sigue siendo un 4 para 4. El Joja cerca de caer, Odoamne con el escupellamas, repete el daño, pero no acaba con el daño, que viene Supa. Odoamne que se muere, que el rumano a manos de Supa y Jaquis que busca hacer algo con la E, remata al Joja, mientras Patrick ha caído también llega Mirwin desde base, había baqueado para incorporarse en la jugada, pero la jugada estaba ganada de antes, suma una doble Frescoi, no sobrevive prácticamente nadie del bando de los gigantes, solo Peach, y eso que se ha marchado un golpe, 4 por 1 en esta acción, te diría, Meillado, y jugada súper favorable para Maldeoscoi. muy bien Supa, en esa jugada con ese ultimate para tratar de darle un poquito más de tiempo al Joja, que lo ha conseguido y sobre todo que ha forzado a que Jaquis se acabase muriendo en la jugada. Plaka incluso también para Frescoi, en esa zona del mapa, también por cierto Mirwin antes ha rescatado la primera arriba y vamos a ver aquí la repetición porque empezaba mal para Frescoi porque tenía que gastar el destello ante las carreras de corrupción de Varus, destino sellado muy malo de Jaquis y a partir de aquí es donde dicen, vale, vamos a iniciar las cargas de profundidades para parar la iniciación del Joja, pero fijaros, Supa está totalmente siempre peleando al resto de sus compañeros de equipo, aquí se queda expuesto y aquí dicen, nos tenemos que ir para atrás y sobre todo proteger a Supa porque Oduamne pega muchísimo, fijaros aquí la ultimate de Supa perfecta porque le da el escudo también el Joja y a continuación tratar de castigar Saka muriendo a manos de Frescoi y aquí como decíamos el alma desatada era lo que sentenciaba la vida al midlaner checo que justo lo vemos en pante y se lleva las manos a la cabeza. Es que ha sido un desastre de pelea para Giant X ahí vemos también el staff técnico que no está nada contento con la situación porque era una pelea que tenían que tomar o que querían tomar porque estaban en superior numérica ojo el Joja ahora que estaban entre cuatro enemigos y se van a marchar sin gastar ni ulti ni destello y aquí es lo que ha pasado por al lado y ha dicho yo no voy a ser quien inicie o entrabí o no voy Mirwin que va a sacar aquí placa sigue sumando ventaja el equipo de Maldeno Skoy el Joja y Supa también limpiando visión y aquí el pobre Kevin pues entiendo que se lo podrían incluso farmear porque va a desaparecer en nada al menos algún recurso que podría sacar aquí el equipo de Maldeno Skoy recordando que es el primer campamento todavía de los mismos hay dragón recordemos que la pelea anterior venía precisamente porque quería al dragón el equipo de Yajans y ojo Mirwin cazado si Mirwin en problemas vamos a ver si puede acabar subiendo se coloca el escudo pero vamos a ver si puede aguantarla las ganas de corrupción que no llegan Mirwin que quiere aguantar pero es imposible ante tres mantrobo y doble pero la fecha era buena por cierto se acaba muriendo Jackie se la cae de central así que esto es un uno por uno y lo mejor de todo para Maldeno Skoy es que la kill se la ha quedado la Otilus ni siquiera la ha podido rescatar Varus por lo que esto es una liada de nuevo para el equipo de nuevo para el equipo malagueño la kill la tienes donde tú quieres donde Frescowy y no donde el bando malagueño porque se la ha llevado Ignar y no ha podido rescatarlo como decimos Varu que sigue estando 430 de oro por detrás de una escena que no está farmeando a ver la partida pinta muy mal para Yajans o sea esa jugada del dragón la buscan porque había Tepedo o Dabne y era un 5 para 4 o sea al final ha llegado Mirwin pero realmente ha ganado Maldeno Skoy el 5 para 4 porque ya habían sacado 3 kills antes de que llegara Mirwin el tema de la play es que creo que era Peach el que explotaba el primero se ha muerto muy muy pronto en la jugada antes del teleport incluso Dabne ya terminó siendo un 4 por 1 para Maldeno Skoy que frena además el dragón de Yajans y creo que Yajans había empezado ese dragón porque era la única bafa que tenían de más o menos medio con vaquear la partida lo más preocupante no es el hecho de que la escena esté extremadamente por delante del Varus que también me preocuparía también que Patrick no diera una ulti porque no está dando ni una pero dejando al Varus de lado Frescowey le saca casi 2.000 de oro a Jaquis que va 4-0 la Leblanc ¿cómo va a salir con ese Leblanc? lo estamos viendo ya en el 1 para 1 aquí en la calle lateral Jaquis ha encontrado un buen tradeo pero es que Frescowey pega una barbaridad con cada Q le saca más de medio ítem sí es una locura bueno vamos a ver porque Giants Champions se puede hundir en la tabla sería 0-3 empatado con Rogue y claramente los dos peores equipos de la Leke de este fin de semana sin ninguna duda del fin de semana por lo menos porque hasta Carmine Corp parece haber levantado cabeza en este split de primavera hoy Vitality la verdad que también se ha llevado un palifón mellado pero venían de una semana bastante buena en general o sea que se pueden permitir ese pequeño tropiezo y Heretics también está ahí oye por cierto lo comentaremos todo hacemos spam champi en el afterroll que vamos a hacer luego sí luego así que ya sabéis hablando de todo este fin de semana de la derrota ayer de Mad Lions Coy y de lo que ocurre a continuación que lo acabo de ver ha sido un shutdown bastante bueno y espérate porque puede ser otro kill más el Yoya está en problemas el Yoya quiere aguantar bien Álvaro ahora con el devorar ay 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 y la pilla explosiva no me lo puedo creer le va a salir bien a Mad Lions Coy o no cuidado con el martillazo supa en problemas el Yoya que aguanta el Yoya que no muere supa que también pero se acaba muriendo Mirwin han muerto los solos líneas no ha muerto ya no sé ni cómo pero esto le va a salir bien a Yaya en champi van a reportar el marcador de oro y esto va a ser botín les sale muy bien esto a Yaya pero les podría haber salido mejor Superman Álvaro providencial ahí entrando con la W para rescatar al Yoya que estaban un lío y ojo aquí porque van a buscar precisamente la colapsa sobre Álvaro supa que quiere golpear Odobne tratando de hacer daño con el escupellaman pero pega una barbaridad supa sombra de la Manefer Odobne sobrecalentado a punto de morir le quiere proteger Ignal Álvaro que se gira también ahora el coreano buscando el daño sobre el support español que aguanta un golpe tenía todavía y a la ELA va a gastar precisamente para tanquear la flecha de Varus arriba Jackis que no ha tirado la torreta tampoco mellado y sí son dos mil de diferencia ha recortado Giants porque esta jugada es muy buena es que estaban los dos en el arbusto fresco y no se esperaba esto en ningún momento no obviamente no aquí sabes que no no es que a ver es que por ventaja dices claramente ahora mismo vengo de comprar el no voy 4-0 me lo cargo claro y yo era como espérate que yo estaba por la zona y me tengo que escapar ahora muy bien aquí ha sido muy traicionera para Giants aquí no va a llegar ni Peach ni Ignar pero no saben muy bien lo que ocurrió en la calle central porque no lo veíamos pero se ha muerto Mirwin igual ahora lo ponen ahí está ah no está en el preview de Odo Amne sí 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 aquí ha sido la kill sobre Mirwin por cierto tengo que decir una cosa que no tiene mucho que ver con la play mira aquí el liberador y las cadenas de Crufin ya está no se ha movido tu hermano se casa no no me gusta nada esa skin de Rumble ¿por? no sé es como la de monada de cafetería esta lleva como un café en una mano y una espumadera de estas de barista la otra bueno Ignar se ha acabado bueno flash de Ignar y cuidado aquí con Peach aquí Peach no entra pues eso la veo tío y como que el fuego no es fuego mírala qué fea es tío no me gusta nada te lo juro mira que tiene skins guapas es fea ¿qué tiene atrás? cantimploras yo no sé ¿qué es eso? ¿qué es lo que tiene en la espalda? sí ¿no? como termos ¿no? termos y claro en vez de fuego tira café que supongo que está caliente igual pero no me gusta esquina muy fea ¿por qué? bueno tienen que haber skins bonitas y feas en el LoL a alguien le gustará que no me guste a mí no significa que para gustos colores como se suele decir bueno esto que va a ser torreta la segunda para Madlands Coy tropiezo en el mid game de Madlands Coy es cierto que la partida de ayer fue bastante bueno el mid game contra G2 consiguieron recortar pero en esta la verdad es que se están equivocando y fíjate que los botines han desaparecido para Jans y todo y ojo porque eso podría ser torreta Álvaro que va a tratar de defenderlo yo no sé si va a poder defender absolutamente todo si va a caer la estructura van a poder finalmente conseguirlo y ojo con su minuto 18 está muy bien en cuanto a alma son 83 y no fueron 84 ahora cuando consigue la última y está así que son noticias muy positivas como decimos para el tirador murciano que aquí se la está jugando el equilibrador es una maravilla Flasheat tira el curar y cuidado Flasheat Álvaro para comérselo cuidado con la sombra del amanecer que la podría tirar ahí está espectacular golpeando sobre tres personas cuidado con el gancho y no es nada bueno fresco pega muchísimo que se podría acabar muriendo cuidado con Pitch ahora Mirwin que quiere aguantar Mirwin que es muy pesado le quita la mitad de la vida a Pitch pero de nuevo le sale bien al equipo de Giants se están viniendo arriba están recortando en el marcador de oro y han vuelto a cazar aquí al Joja y te voy a decir más con este rojo que se va a llevar Pitch se va a poner por delante en oro respecto al Joja y le saca un nivel piensa en la barbaridad que es esto con cómo ha sido el early game para el coreano que empezaba con nada de prio en sus líneas siendo invadido por el Joja constantemente y ahora está 200 de oro por delante le saca un nivel y le está devolviendo el invade le acaba de robar el rojo se va a quedar también los golems del Joja y la diferencia en farmeo son nada cinco súbditos un campamento además con ventaja para Pitch de verdad me parece tremendo cómo ha sido capaz de levantar cabeza después del early game el jungla de Giants y el resto de la partida bastante más seria decíamos que Patrick por ejemplo no daba una ulti de Varus ahora están siendo bastante relevantes y el que me está gustando más en Madden & Skoy es Álvaro si no fuera por Álvaro la partida estaría empatada Xambi ¿quién dirías que gana en el escalado esta partida? es complicado la escena escala muy bien tienes también la karma pero tienen muy buena teamfight del equipo de Giants tienen muy buena teamfight y además el Varus es don't hit vamos a ver esta porque esta pelea puede ser buena para Madden & Skoy 4 buscando la cabeza de Ignar llega el TP a la defensa de Giants se gira Pits que podría iniciar con la definitiva la tiene en cooldown por poco ha llegado Jackis también por la retaguardia Mirwin en un lío llega el knockout destino estrellado el equilibrador es espectacular de nuevo por parte de Odomne para dejar vendido a Zupa que no tiene por dónde escapar se tiene que ir hacia la top lane pero hay torreta todavía mientras tanto Ignar y Jackis que se encaran con Frescowy se va a marchar gracias a la pasiva el midlaner de Madden & Skoy lo persigue Jackis esquiva el knockout el polaco y Zupa que se ha ido se va a suicidar pero esto es ejecución no debería de darle loro a nadie pone un ward para ver a Pits y simplemente ganar distancia hacer tiempo y asegurarse de que esta kill no la recoge nadie del bando de Giants que empiezo en el Nashor mellado Zupa está muerto el Yoya también y esto va a ser Nashor para los gigantes que se van a poner por delante remonta la partida Giants cuidado con este throw de Madden & Skoy que le puedes costar muy pero que muy caro sigue 4-1 Frescoi llegaba tarde a la jugada porque sigue siendo que estaba buscando el flanco era bastante bueno el problema es que cuando llegaba Frescoi ya habían cazado al Yoya Zupa había tenido que gastar el curar creo que ha sido en esa jugada ante el destino seo de Jackis que le dejaba en serios aprietos pero a pesar de todo como decimos cuidado porque encima se van a llevar también este dragón de montaña salvo milagro porque vemos como Yoya está en la otra zona del mapa y esta torreta que debería caer tarde o temprano las sensaciones son bastante raras ahora mismo en la partida porque Giants pintaba fatal durante todo el early game todo lo contrario en el día de ayer a Madden & Skoy y luego en el mid game ha sido donde ellos han conseguido despertar y ahora mismo fíjate como es la tesitura de la partida donde Jackis y Patrick dan shut down a ver al final mellado es donde brilla la composición de Giants en esas escaramuzas en esas peleas cortas donde tienes la ulti de Rumble la ulti del Johnny también y ahora que Giants está por delante tienen toda la ventaja también con este para seguir invadiendo ahora hay mil de diferencia en la jungla y lo más importante la diferencia de medio se ha reducido no es solo el shut down Frascovue ha llegado a estar casi dos mil de oro por delante y no ha tenido impacto la Leblanc ojo ahora porque quiere presionar Giants en bot y podría ser la pelea que está esperando el equipo de Madden Oskoy que tiene Tepe pero no lo va a utilizar quiere venir andando la jugada y la torreta que está muy cerca de caer buena ultimate de Patrick mejor todavía de Odo Amne lo que está peleando Giants Frascovue en un lío le tienen que salvar a Álvaro inicia Pitch con la definitiva Álvaro que se muere también sacrificado para salvar a Frascovue pero es que supa ha caído ante el destino sellado de Jackis y el puñetazo más destello de Pitch ha sentenciado a Frascovue solo queda ¿Pueden acabar? Podría acabar Giants tienen Nashor todavía Mirwin que tiene que defender son 20 segundos sin los jugadores de Madden Oskoy y Jackis tiene TP incluso si quiere se podría marchar a base y proteger a un niño con el teleport no se la quieren jugar los de Giants saben que Mirwin pega bastante y podría ser un liadón se marchan es muy pronto todavía para aferrar pero mellado el powerplay de Nashor es mayor a 5000 espectacular el dive de Giants que han esperado a que caiga la torre para iniciar y lo han hecho de maravilla que locura el Giants ha acabado muriendo no sé cómo porque no ha tirado ni siquiera el ultimate me gustaría ver la repetición cadenas de corrupción vale cadenas de ceno para hacer nada bueno pues liadón absoluto liadón absoluto Álvaro que trataba de salvar a su compañero de equipo era Frascovue pero se iba encima a acabar muriendo se suicidaba prácticamente para darle la vida el polaco pero ha sido una liada tremenda con lo mal que empezaba Giants fijaros la situación ahora mismo aún así vamos a ver si Giants no ha tirado la partida ahora lo veo complicado lo tienen todo en su mano los de Giants ahora mismo el Nacho que se va a esfumar necesita una muy buena pelea y creo que la composición de Giants sigue siendo mejor para esas situaciones de 5 para 5 o al menos más fácil de sacar adelante estamos viendo que es muy complicado para Maldeo Skoy escapar de esas iniciaciones de Giants el Yoya que no está pudiendo tener impacto en las peleas muchas veces lo cazan y el que mejor está jugando yo creo en Maldeo Skoy con mucha diferencia es Álvaro es el único que está haciendo que la diferencia no sea mayor cuando iba Maldeo Skoy por delante 1000 de oro te decía si no ha remontado Giants todavía es por Álvaro pues ahora mismo creo que si no se ha acabado la partida todavía es por Álvaro Zupa tiene 100 almas no está nada mal es cierto se ha rebajado un poco con el paso de los minutos porque han sido teamfights dramáticas y decíamos mira fíjate Zupa le saca 400 de oro a Álvaro ahora ya son 2200 es lo que saca Patrick y cuidado aquí porque como decimos incluso Zupa está empezando a farmear un poco teniendo en cuenta que tiene las 100 almas para potenciar un poquito en cuanto a itemización aunque ahora mismo como decimos la situación es bastante dramática en el barco español de Mad Lions Skoy teniendo en cuenta eso lo potenciado que va Jackis lo potenciado que va Patrick y sobre todo la cadena de CC que te puede llegar y la explosión con el equilibrador de hecho me gustaría ahora mismo Álvaro que ya están dos objetos que se comprara el objeto de support te va a ayudar a limpiar los super minions que están llegando por la parte de abajo vas a hacer que ahora la escena farmee y generas algo más de oro para Mad Lions Skoy pero no es un detalle que te vaya a salvar la partida pero está nerfeado lo de doble a las mundiales da igual a este minuto aunque esté nerfeado te sale muy rentable veremos si lo hace Álvaro pero aún así te digo que es un detalle que no te va a salvar la partida ni mucho menos creo que en la Leblanc no ha tenido nada de impacto con toda la ventaja que tenía o sea es para mí lo más preocupante mira ahí está que da igual pero era un detallito que quería ver si Álvaro lo hacía porque creo que es muy inteligente aquí bueno pues vamos a ver porque la situación es dramática vamos a ver a ver qué se inventa a ver qué puede hacer el equipo de Mad Lions Skoy en las calles de corrupción se va a ver que son bastante buenas cuidado con el Gia porque podría iniciar ahora tiene definitiva está preparando también el gancho perdona el puñetazo pero no lo quería acabar gastando sigue tratando de buscar acción el equipo de Gia sigue queriendo meter más presión en la calle central cuidado con Supa la flecha que no impacta el Gioia que está buscando el flanqueo y creadores muy pero que muy buenos se come todo el daño cuidado con Pits cuidado con Álvaro salta también Fereskowi quiere castigar aquí a Patrick Matrakou por parte de Mirwin pero Álvaro ha perdido la mitad de la vida por tratar de defenderse debajo del equilibrador pues vamos a ver ahora porque quiere seguir Gia Jans ojo porque el router es bueno por parte de Supa pero ha perdido mucha vida entra el Gioia por la espalda la pelea que es un 4 para 5 en contra de Mad Lions Skoy que el Gioia Álvaro que va a correr su misma suerte salvo por ese destello que le permite salvarse de no haber tenido el flash estaba muerto llegan los Super Minions ya a la torreta de Nexo Gia Jans que quiere ferrar por la vía rápida les tiro este llodo de Jakis y revienta a Mirwin que no puede hacer nada doble para Jakis con lo mal que había empezado el Jone y ahora Felo que quiere las fights Patrick de Frontlane Freskowi que quiere limpiar a Doamne este se defiende a Zonias y hasta aquí la partida va a ser la primera victoria para Gia Jans mellado le desafía a falta ganar una semana 0-3 sería trágica un equipo que no ha hecho cambios desde el split de invierno van a conseguir la primera contra un rival duro como Mad Lions Koi y de hecho el resultado en general es el mismo para los dos equipos mellado 1-2 en la primera semana Mad Lions Koi que ha perdido con G2 y ahora con Jans 1-2 para Jans que gana su primer partido tropiezó grave el del equipo de Mad Lions Koi sobre todo por la derrota que ha sido muy dura teniendo toda la ventaja que tenía durante todo el gaming que habían amasado y sobre todo por las sensaciones de Jans en este primer fin de semana sobre todo es una victoria muy importante para los malagueños que le da un poquito de soplo de aire fresco pero como tú bien dices empate entre ambas organizaciones pero Jans consigue adelantarse por duelo directo champi y sobre todo y sobre todo y sobre todo en la parte Música 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 Estamos ya de vuelta, victoria para Giants. Vaya throw de Mad Lions, Koi, Champi, una partida que parecía totalmente dominada, controlada lo decíamos, cuidado con Giants, son malas sensaciones las que están mostrando en el régimen donde el Yoya ha sido muy superior, pero donde el Yoya se ha ido apagando cada vez más, más y más. Y no solo el Yoya, yo creo que el mayor problema ha sido la gran ventaja que tenía Fresco Win, no se ha traducido en prácticamente nada porque al final Zupa tiene que aportar con Sena, es un campeón que también es un poco más o menos útil, a Mirwin lo tienes con esa karma que se ha flexeado en top y Álvaro con el Tankens, quien tenía que brillar era Leblanc, apoyado por los invaders del Yoya y en general ir generando ventaja. De hecho, tal y como ha salido esta fight que estamos viendo ahora, esta fight que ha sido un 4x1 para Mad Lions Koi en un dragón que debería de haber sido para Giants y que el dragón ha terminado siendo para Mad Lions Koi, creo que eran noticias buenísimas en el devenir de Mad Lions Koi. Y en el late estaba la cosa más o menos pareja donde Sena podría terminar decantándolo para Mad Lions Koi, aunque la compu de Giants teamfiteaba mejor. Pero claro, no has aprovechado esa ventaja del early game para que en mid game no le dé la vuelta a Giants y Giants no solo le ha dado la vuelta sino que ha cerrado la partida antes de llegar a ese late de Sena. La verdad me ha gustado mucho como han jugado las teamfights Giants, sobre todo Odo Amne espectacular con el Rumble y Jackie luego muy bien una vez ha tenido recursos. Sí, la verdad, Jackie se ha jugado muy pero muy bien a continuación con el Yone, como tú bien dices, y ha sido uno de los dolores de cabeza que ha tenido Mad Lions Koi en ese mid game y que sobre todo a Supa le zoneaba muchísimo, incluso también al Yoya. Y luego sí que es cierto que Mirkut me da la sensación de que luego tampoco ha podido hacer mucho con Karma, ¿no? Ha tratado de apoyar en teamfights pero ha sido un campeón que se ha quedado ahí sin más, que creo que tampoco ha podido aportar mucho, como digo, y que trataba de hacer todo lo posible para ser muy pesado y pegajoso pero sin más es un campeón que es cierto que ha sido totalmente, bueno, irrisorio la partida. Mira la gráfica de oro, ¿no? Al principio muy pareja la partida, se ha ido desequilibrando cada vez más a favor de Mad Lions Koi y en parte en la ventaja en la jungla y sobre todo por esa jugada del dragón y luego esos 5.000 de oro se han dado la vuelta muy muy rápido a favor de Giants que han terminado cerrando el mapa. Algo que me ha gustado mucho también por parte de Giants ha sido que han sido súper opresivos en el early game para que Sena no pudiera ramear. Creo que también era muy importante esto para Mad Lions Koi. Que una vez Leblanc tenía ventaja, Karma te asegura a Prío y el Yoja sigue invadiendo, si Sena hubiera hecho Rohan dejando al tanken solo en bot y no se hubiera quedado, entre comillas, por detrás supa a base de tradear tanto y de pegarse tanto con la bot en de Giants, era un bloque de 3 del que Pitch no podía escapar y era muy muy difícil que pudiera generar jugadas el jungla de Giants si se hubieran dado estas rotaciones de Mad Lions Koi. Aún así sigo pensando que ahí Giants la labor que tenía que hacer era agruparse y defender a Pitch, pero es que lo han hecho muy bien. No solo han defendido a Pitch sino que luego el coreano ha combaqueado por sí mismo se ha buscado él mismo sus recursos invadiendo, haciendo resets de campamentos de manera óptima, incluso esos dos kevins que veíamos que hacía al principio haciendo que los kevins fueran nada esta partida. Han sido muy inteligentes los de Giants, creo que han jugado muy bien sus cartas y por eso se lo han terminado llevando. En un momento en el que también Mad Lions Koi ha perdido un poco la paciencia, ¿no? Intentar buscar jugadas muy proactivas, diveando incluso. Han sido jugadas raras también de Mad Lions Koi. Sí, que se ha saldado, ¿no? Como decimos con victoria para el equipo malagueño que consigue la primera y termina este fin de semana con el 1-2 al igual que Mad Lions Koi. Así que ambos empatados en la clasificación. Se viene el partidazo a continuación, ¿eh? Fanatic contra Heretics. Así que bomba de partido en breves instantes. Hasta ahora. Chao.